A Claudio Lozano le gusta mucho el cine, pero el gobierno lo encerró a su pesar en una película de espías. En diálogo con el micro en tres minutos, el diputado defendió a su asesor Roberto Larosa y dijo que las denuncias en su contra son parte de una maniobra cuasi mafiosa del gobierno, pero que su colaborador debía aclarar algunas cosas. Además, advirtió que el Proyecto Sur todavía no definió sus candidaturas para 2011 y afirmó vemos que acá hay una suerte de calecita donde vuelven los mismos que siguen gerenciando un modelo de desigualdad. Cuando presentaron el caso, lo presentaron deliberadamente vinculado a mí en particular y por supuesto a Proyecto Sur de manera transitiva, con el solo objeto de intentar enlodarnos en un supuesto robo de información. Están pretendiendo transformar una rutina habitual de alguien que ingresaba legalmente al Ministerio de Economía porque había funcionarios que lo autorizaban, transformar esta rutina habitual en un acto de espionaje. Y en segundo lugar, pretenden transformar el uso de información pública en robo de información reservada. Ahora, si el ministro miente cuando presenta el presupuesto, bueno, después obviamente uno tiene que encontrar el modo de poder discutir las mentiras que el ministro presenta. Nadie puede conseguir nada si no hay funcionarios del ministerio que lo den. Por lo tanto, ahí la rosa tendrá que aclarar y los funcionarios también. Pero digo, no tiene nada que ver con nosotros. Esto es parte de su tarea y él explicará lo que debe explicar. Ahora, con la rosa ocurre esto y Ricardo Jaime, que le está saliendo la plata por las orejas, le aparecen propiedades por todos lados. Es evidente el proceso de enriquecimiento ilícito. Ricardo Jaime, el mismo juez, recién ahora lo procesa y sigue en libertad. La verdad es que esto es casi payasesco. Es una maniobra artera propia de una estrategia cuasi mafiosa que tiene por único objetivo desacreditarnos a nosotros y desacreditar las denuncias que venimos haciendo. Todavía no ha resuelto Proyecto Sur este tema. Nosotros vamos a ir viendo qué es lo que conviene más. Nosotros estamos muy decididos a la construcción de una experiencia política de nuevo tipo de alcance nacional y en ese marco dar la discusión de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento discutiremos quién es el mejor candidato para representar esto en la ciudad. Nuestro objetivo es, a nivel nacional, garantizar que no volvamos a tropezar con la misma piedra, porque la perspectiva que nosotros vemos es que acá hay una suerte de calecita en donde una y otra vez vuelven los mismos que siguen gerenciando un modelo de desigualdad. Nosotros queremos plantear otra opción para la Argentina. Y en segundo lugar, en la Ciudad de Buenos Aires creemos que hay que desalojar la experiencia conservadora del material.